Me lo ha quitado Me he quedado sola Y haré que cada día de su vida Sea más miserable a lo que es él Se arrepentirá tanto Que me pedirá rodillas Y me perdone Y me suplicará gritos Que lo deje tranquilo Hasta que sienta Y pueda entender El dolor tan grande Que sentí yo al quitarme a mi hijo Existen algunos miedos Algunas cosas que Incluso nos pueden aterrar Y si tendría que Nombrar alguno Sería la muerte Cuanto pánico le tengo a la muerte Dejo reinar en el infierno Que servir en el cielo ¿Por qué? Porque soy un humanista Tal vez el último humanista Yo admiro al hombre Y yo no puedo negar Que el siglo XX Ha sido completamente mío Bien Es mi momento Es nuestro momento Contacto humano Nuestra primera forma de comunicación Seguridad Tranquilidad Conforto Todo eso cuando nos agarran de la mano O el roce de los labios En una mejilla suave Nos conecta cuando estamos felices Nos anima cuando nos ataca el miedo Nos excita cuando hay pasión Mi amor Pero no tienes la mínima idea De cómo es el mundo allá afuera No tienes la mínima idea ¿Y sabes por qué? Porque el mundo está hecho Para personas puertas No pare indiosos En miedos como tú Puedes creer que nunca dijimos la verdad Ni por diez minutos en esta casa ¿Y te parece justo eso? Porque a mí no De pensar que yo voy a traer Los logros a casa Porque no lo voy a hacer Estoy harta De no ser Quien quiero ser ¿Cómo me explico que mi mayor miedo Realmente es ese? Ser Y obviamente ese es el único camino ¿Cómo me explico que mi miedo Es ir viviendo con lo que vaya sucediendo? Como entiendo que la vida no es lo que yo pensaba Sino otra Fue en uno de estos días en los que empezó a nevar en un minuto Había electricidad en el aire Casi se puede oír ¿Puedes seguirme? Pero a veces No puedo negar la belleza que hay detrás de todo el mundo Un día simplemente Mi corazón se fue rompiendo Un día Simplemente dejaste de besarme al anochecer Un día Dejaste hablarme bonito Y un día Me levantaste la mano Es abrumador Saludar a todo Por donde sea que voy Porque ellos me están pagando más que la vida Me pagan prácticamente para respirarles a ustedes Entonces En mis crisis existenciales Solamente me puedo decir Dale todo O simplemente no des nada Pero levántate cada vez que te caigas Y no te limites a dar un paso Que pueda llevarte a recorrer un gran camino A un gran destino No te importa lo que diga la gente ¿Quién sabe en realidad lo que puede traer el viento? ¿A dónde nos puede llevar? ¿A ustedes? ¿O a mí? Una chica completamente ordinaria Le estamos dando demasiadas vueltas al asunto Y usted me está diciendo que no tengo nada Cuando sí que tengo algo Algo que me genera mareos Que pierdo el conocimiento Estoy sudando frío Y que me genera mucho dolor Son como descargas eléctricas Pero continuas Así ¡Sas, as, as, as! Escúchame Yo solo he sentido Tres grandes dolores en mi vida Las elecciones electorales de 1999 El examen de próstata Y esto Te voy a contar sobre una chica Ella es un tanto peculiar Por decirlo así Te explico Ella es alguien Que tiene muchísimos sueños Y muchísimas metas Ella siempre ha buscado hacer las cosas De manera independiente ¿Sabes qué es lo mejor del caso? ¿Qué lo logra? Porque de verdad No tienes ni idea De lo mucho que es esfuerzo Pero tenemos mil intentos Y que fallemos uno Que fallemos dos Que fallemos tres No tiene que impedirnos Y nada Para lograr lo que queremos Así que Empecemos a cumplir sueños Lograr todos Objetivos Superar Poder enamorar Jamás dudar de su potencial Porque si ustedes no creen en ustedes Y ustedes mismos ¿Quién lo va a hacer? De verdad que muchísimas gracias Por venir a vernos Y esperamos que hayan disfrutado Esta experiencia Tanto como nosotros Te despedida de su potencial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!